Buenas noches a todos, queridos amigos. Quería hoy referirme a un tema candente, a un tema que es fuente de discusiones de tiempo en tiempo y que hoy día suscitó nuevamente preguntas, discusiones y seguramente será tema de conversación y análisis en los próximos días. A causa justamente de este documento que ha sido publicado por el cual se admite a las órdenes menores del lectorado de la colitada a las mujeres. Entonces el tema no es el de las órdenes menores, sino el tema que ya ha comenzado a rediscutirse es justamente de por qué las mujeres no pueden acceder al sacerdocio. Esta discusión desde hace ya algunos meses se ve reforzada también a causa del camino sinodal, como lo llaman ellos, que ha emprendido la Iglesia de Alemania, en el cual se están poniendo en discusión las bases mismas de la verdad católica, de la praxis católica de siempre. Entonces, bueno, ¿por qué las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes? ¿Por qué la Iglesia católica no acepta la ordenación sacerdotal de las mujeres? ¿Es que esto no es una discriminación que ya han superado justamente confesiones protestantes como los anglicanos, como los luteranos? ¿Es que lo que Cristo hizo de ordenar sacerdotes solamente a varones no es algo que depende del contexto histórico en el cual Cristo vivió, de la cultura en la cual vivió, pero que tendría que ser superado? Bueno, son algunas de las preguntas que hoy mismo hemos escuchado en diferentes blogs, en diferentes lugares. Recordemos entonces hoy, ahora en este pequeño espacio, cuál es la enseñanza de la Iglesia sobre este tema. El problema de la admisión de las mujeres al sacerdocio ministerial es especialmente un tema candente en aquellos países de tradición protestante anglicana o luterana. Y también en esos países donde los autores progresistas católicos tienen un público más numeroso. Así, por ejemplo, el padre Schilbeck, un sacerdote dominico, muy famoso, muy progresista sobre todo, escribía, las mujeres no tienen autoridad, no tienen jurisdicción, es una discriminación. La exclusión de las mujeres del ministerio es una cuestión puramente cultural que ahora no tiene sentido. ¿Por qué las mujeres no pueden presidir la Eucaristía? ¿Por qué no pueden recibir la ordenación? No hay argumentos para oponerse al sacerdocio de las mujeres, decía este padre. En este sentido, estoy contento, en ese entonces era de la decisión de la Iglesia anglicana, de conferir el sacerdocio también a las mujeres, y en mi opinión se trata de una gran apertura para el ecumenismo, más que de un obstáculo, porque muchos católicos van en la misma dirección. En esto tiene razón, como decía hace unos instantes, simplemente vemos como, especialmente, por ejemplo, en la Iglesia alemana, también en la Iglesia en Francia, muy progresistas, se vuelve a discutir sobre este tema, que, contrariamente a lo que intentan afirmar estos autores, ya fue zanjado, ya fue definido por el magisterio. El magisterio católico ha mantenido, de forma firme, invariable, la negativa sobre la posibilidad de la ordenación femenina, y esto en documentos de carácter definitivo. Hay dos documentos que han tocado explícitamente este tema. Uno es del 15 de octubre de 1976. Es un documento, una instrucción de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, inter in signores, sobre la cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio ministerial. Después está la Carta Apostólica de Juan Pablo II, del 22 de mayo de 1994. Carta Apostólica que lleva como título Ordinatio Sacerdotalis. Y allí, el Papa Juan Pablo II afirma, la Iglesia no tiene, en modo alguno, la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Un año después, el 28 de octubre de 1995, el Cardenal Ratzinger publicó un documento de título Ordinatio Sacerdotalis, respuesta a la duda sobre la doctrina de la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis. Es entonces realmente increíble que hayamos escuchado hace pocas semanas atrás, y probablemente vuelva, como decíamos antes, a hacer noticia en los próximos días, escuchar inclusive a obispos decir que están dispuestos a proceder a la ordenación sacerdotal de mujeres, cuando hay una palabra definitiva y clara del magisterio. Bueno, pero ¿cuál es el motivo último por el cual la mujer no puede acceder al sacerdocio ministerial? El magisterio apela a la tradición, tradición entendida no simplemente como una costumbre antigua, sino como garantía de la voluntad de Cristo sobre la constitución esencial de su Iglesia, y entonces también de los sacramentos de la Iglesia. Esta tradición se ve reflejada en la actitud de Cristo, en la actitud de los discípulos, y en aquello que ha hecho la Iglesia desde siempre, siguiendo la enseñanza de Cristo y de los discípulos. Veamos entonces en primer lugar la actitud de Jesucristo. Históricamente, esto es así, Jesucristo no llamó a ninguna mujer a formar parte de los doce apóstoles. En esto debe verse una voluntad explícita, pues Jesucristo hubiera podido llamar a mujeres para formar parte de los doce y manifestar con ellos su voluntad. Pero Jesucristo no hizo eso, no llamó a ninguna mujer para que sea ordenada sacerdote, para que forme parte del colegio apostólico. Jesucristo debía prever que al tomar la actitud que tomó, sus discípulos la interpretarían como que tal era su voluntad. Surge entonces la objeción, bueno, pero es que Jesucristo obró de esa manera porque ese era el contexto cultural. En el ámbito judaico, las mujeres no estaban llamadas a desempeñar oficios sacerdotales, por lo tanto, Cristo actuó de manera acorde al espíritu de su época. Pero eso no significa que esa era la voluntad definitiva de Cristo. Eso sería susceptible de progreso, afirman algunos, objetan algunos. Tenemos que responder a esta objeción diciendo que justamente Jesucristo respecto de la mujer, no se atuvo a los usos del ambiente judío. Entre los judíos rígidos, las mujeres sufrían ciertamente una severa discriminación desde el momento de su nacimiento, discriminación que se extendía luego a la vida política y religiosa de la nación. Por ejemplo, dice el Talmud, Tristeza y fastidio causaba el nacimiento de una niña y una vez crecida no tenía acceso al aprendizaje de la ley. Dice la Mishnah que las palabras de la Torah, las palabras de la ley, sean destruidas por el fuego antes que enseñársela a las mujeres. Quien enseña a su hija a la Torah es como si le enseñase calamidades. Estas son palabras de los libros sagrados judíos. Las mujeres judías carecían frecuentemente de derechos, siendo consideradas como objetos en posesión de los varones. Un judío recitaba diariamente esta plegaria. Bendito sea Dios que no me hizo pagano. Bendito sea Dios que no me hizo mujer. Bendito sea Dios que no me hizo esclavo. Por eso, la actitud de Jesús respecto de la mujer, tal como podemos leerlo en los evangelios, contrasta fuertemente con la de los judíos contemporáneos a Cristo, hasta el punto tal que sus apóstoles se llenaron de maravilla y estupor ante el trato que Cristo daba a las mujeres. Por ejemplo, conversa públicamente con la samaritana. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 27. No toma en cuenta la impureza legal de la hemorroiza. Mateo 9, 20, 22. Deja que una pecadora se le acerque en casa de Simón el fariseo e incluso que lo toque para lavarle los pies. Lucas 7, 37. Perdona a la adúltera, mostrando de ese modo que no se puede ser más severo con el pecado de la mujer que con el pecado del hombre. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 11. Toma distancia a la ley mosaica para afirmar la igualdad de derechos y deberes del hombre y la mujer respecto del vínculo matrimonial. Mateo 19, versículos 3 al 9. Marcos 10, 2 al 11. Se hace acompañar y sostener en su ministerio itinerante por mujeres. Lucas 8, 2 y 3. Les encarga el primer mensaje pascual. Incluso avisa a los once, a los once apóstoles, su resurrección por medio de ellas. Mateo 28, 7 al 10. Entonces vemos en Cristo una gran libertad de espíritu y vemos como Cristo toma distancia de las costumbres judías de su época respecto de la mujer. Entonces es evidente que Cristo quería dejar en claro que reservaba el ministerio sacerdotal para los hombres y no para las mujeres y que eso no era simplemente una imposición cultural de su época. Lo vemos también en la actitud de los apóstoles. Los apóstoles siguieron la praxis de Jesús respecto al ministerio sacerdotal llamando a él solamente a varones. Y esto a pesar de que María Santísima ocupaba un lugar central en la comunidad de los primeros discípulos. Lo leemos en los Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 14 los discípulos perseveraban en la oración en compañía de María la madre de Jesús. Cuando tienen que cubrir por ejemplo el lugar de Judas eligen entre dos varones. Se podría poner la misma objeción que antes. Bueno, es que los apóstoles también fuertemente influidos por la cultura de su época se atuvieron a lo que era habitual en su época y en su cultura. Respondamos a esta objeción. La objeción tiene menos valor que en el caso anterior porque apenas los apóstoles y San Pablo salieron del mundo judío se vieron obligados a romper con las prácticas mosaicas como se ve por ejemplo en las discusiones de San Pablo con los judíos. Ahora bien, a menos que tuvieran en claro la voluntad de Cristo, el ambiente nuevo en que comenzaron a moverse los tendría que haber inducido al sacerdocio femenino pues por ejemplo en el mundo helenístico muchos cultos paganos estaban confiados a sacerdotisas. Su actitud tampoco puede deberse a desconfianza o menosprecio de la mujer pues los hechos de los apóstoles demuestran con cuánta confianza San Pablo pide, acepta y agradece la colaboración de notables mujeres. La saluda con gratitud y elogia su coraje y piedad Carta a los Romanos capítulo 16 Filipenses 4 Priscila por ejemplo completa la formación de Apolo compañero de misión de Pablo hecho de los apóstoles 18 Febe está al servicio de la iglesia de Sencre Romanos 16 Otras son admiradas con son mencionadas perdón con admiración como Lidia Pero San Pablo hace una distinción en el mismo lenguaje cuando se refiere a hombres y mujeres indistintamente los llama mis colaboradores Romanos 16 Filipenses 4 cuando habla en cambio a Apolo a Timoteo y cuando habla de él mismo habla de cooperadores de Dios por ejemplo 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 primera carta también a los tesalonicenses capítulo 3 Nueva objeción las disposiciones apostólicas y especialmente paulinas son claras pero se trata de disposiciones que ya han caducado podríamos objetar como han caducado otras cosas por ejemplo la obligación para las mujeres de llevar el velo sobre la cabeza 1 Corintios 11 o de no hablar en la asamblea 1 Corintios 14 o 1 Timoteo 2 etc. Respuesta como es evidente el primer caso el velo femenino se trata de prácticas disciplinares que podemos considerar no esenciales mismo si en nuestros días especialmente en la forma extraordinaria del rito romano algunas mujeres siguen utilizando el velo mientras que la admisión al sacerdocio ministerial no puede ponerse en la misma categoría como si fuera algo no esencial no importante en el segundo ejemplo no se trata de hablar de cualquier modo porque el mismo San Pablo reconoce a la mujer el don de profetizar en la asamblea 1 Corintios 11 la prohibición respecta a la función oficial de enseñar en la asamblea cristiana lo cual no ha cambiado porque en cuanto tal solo toca al obispo veamos ahora luego ha visto la actitud de Cristo y la actitud de los apóstoles veamos ahora la actitud de los padres de la iglesia de la liturgia y del magisterio cuando algunas sectas gnósticas heréticas de los primeros siglos quisieron confiar el ministerio sacerdotal a las mujeres los santos padres juzgaron tal actitud inaceptable en la iglesia especialmente en los documentos canónicos de la tradición antioquena y egipcia esta actitud viene señalada como una obligación de permanecer fiel al ministerio ordenado por Cristo y escrupulosamente conservado por los apóstoles a la luz ahora entonces de la teología sacramental la argumentación central es la anteriormente reseñada podemos sin embargo acceder a otra vía argumentativa que pone más en evidencia que la tradición que se remonta a Cristo no es una mera disposición disciplinar sino que tiene una base podemos decirlo así ontológica es decir se apoya en la estructura misma de la iglesia y del sacramento del orden sagrado primer argumento el sacerdocio ministerial es signo sacramental de Cristo sacerdote muy importante el sacerdote ministerial especialmente en su acto central que es el sacrificio eucarístico es signo de Cristo sacerdote y víctima ahora bien la mujer no es signo adecuado de Cristo sacerdote y víctima por eso no puede ser sacerdote ministerial en efecto los signos sacramentales no son puramente convencionales la economía sacramental está fundada sobre signos naturales que representan o significan por una natural semejanza así el pan y el vino para la eucaristía son signos adecuados por representar el alimento fundamental de los hombres el agua para el bautismo por ser el medio natural de limpiar y lavar etc esto vale no sólo para las cosas sino también para las personas por tanto si en la eucaristía es necesario expresar sacramentalmente el rol de Cristo sólo puede darse una semejanza natural entre Cristo y su ministro si tal rol es desempeñado por un varón de hecho la encarnación del verbo ha tenido lugar según el sexo masculino es una cuestión de hecho que tiene relación con toda la teología de la creación en el génesis la relación entre Adán y Eva Cristo como nuevo Adán etc y que si alguien no está de acuerdo con ella o con su interpretación de todos modos se enfrenta con el hecho innegable de la masculinidad del verbo encarnado o sea Cristo fue varón si se quiere por tanto tendrá que discutirse el por qué Dios se encarnó en un varón y no en una mujer pero partiendo del hecho de que así fue no puede discutirse que sólo un varón representa adecuadamente a Cristo varón presentemos una objeción a esto la objeción de los anglicanos proclives a la ordenación femenina es que según ellos lo fundamental de la encarnación no es que Cristo se haya hecho varón sino que Cristo se haya hecho hombre es decir haya asumido una naturaleza humana por tanto no es el varón quien representa adecuadamente a Cristo sino el ser humano en cuanto tal respondamos a esta objeción el problema de la objeción consiste en un insuficiente concepto de lo que se denomina en la teología sacramental representación adecuada los signos sacramentales tienen que guardar una representación adecuada es decir lo más específica posible desde este punto de vista el ser humano varón mujer es una representación adecuada de Cristo pero en su sacerdocio común es decir el sacerdocio común de los fieles no de Cristo en su sacerdocio ministerial de la nueva alianza el ser humano representa adecuadamente al verbo hecho carne pero representa solo genérica y borrosamente a Cristo sacerdote de hecho el carácter sacerdotal ministerial es una subespecificación del carácter general cristiano que viene dado a todo hombre varón y mujer por el bautismo en el bautismo efectivamente somos ungidos con el con el óleo santo con el crisma santo a la imagen de Cristo sacerdote que fue sacerdote profeta y rey por el bautismo somos configurados a Cristo entonces también todos el niño y la niña el hombre y la mujer bautizados representan representan el sacerdocio común el sacerdocio común de Cristo pero no el sacerdocio ministerial segunda objeción Cristo está ahora en la condición celestial por lo cual es indiferente que sea representado por un varón o por una mujer ya que como dice el mismo Jesucristo en el Evangelio según San Mateo en la resurrección no se toma ni mujer ni marido respuesta a esta objeción ese texto de Mateo 22 no significa que la glorificación de los cuerpos suprima la distinción sexual porque esta forma parte de la identidad propia de la persona la distinción de los de los sexos y por tanto la sexualidad propia de cada uno es voluntad primordial de Dios como leemos en el libro del Génesis varón y mujer los creó por lo tanto en la resurrección final efectivamente los hombres no tomarán mujer las mujeres no se casarán con un hombre serán como ángeles dice Jesús pero esto no quiere decir que se suprima la distinción sexual es decir los hombres resucitarán como hombres las mujeres resucitarán como mujeres segundo principio sacramental litúrgico el simbolismo nupcial Cristo es presentado en la sagrada escritura como el esposo de la iglesia de hecho en él se plenifican todas las imágenes nupciales del antiguo testamento que se refieren a Dios como esposo de su pueblo Israel por ejemplo el libro de Oseas 1 el libro de Jeremías 2 esta caracterización es también constante en el nuevo testamento en San Pablo por ejemplo segunda carta a los corintios capítulo 11 carta a los efesios capítulo 5 en San Juan en su evangelio capítulo 3 en el libro del apocalipsis capítulo 19 en los evangelios sinópticos en el evangelio de Marcos capítulo 2 en Mateo capítulo 22 ahora bien esto resalta la función masculina de Cristo respecto de la función femenina de la iglesia en general por tanto para que en el simbolismo sacramental el sujeto que hace de materia del sacramento del orden que representa a Cristo y luego el sujeto que hace de ministro de la Eucaristía que obra in persona Christi en la persona misma de Jesucristo sea un signo adecuado tiene que ser varón entonces la misma significación sacramental pide que el ministro ministerial sea varón podríamos todavía presentar una objeción el sacerdote también representa la iglesia la cual tiene un rol pasivo respecto de Cristo ahora bien la mujer puede representar adecuadamente a la iglesia entonces también puede ser sacerdote respuesta es verdad que el sacerdote también representa la iglesia y que esto podría ser desenvuelto por una mujer pero el problema es que no sólo representa a la iglesia sino también a Cristo y que esto por cuanto hemos dicho no puede representarlo una mujer por tanto el varón puede representar ambos aspectos pero la mujer sólo uno el cual no es propiamente el sacerdotal entonces Cristo era varón Cristo es el esposo de la iglesia lo cual es propio de Cristo en cuanto varón y por lo tanto el sacerdote representa que representa a Cristo tiene que ser varón conclusión los errores principales giran en torno a dos problemas el primero es no concebir adecuadamente el sacerdocio sacramental confundiéndolo con el sacerdocio común de los fieles el segundo es dejarse llevar por los prejuicios que ven en el sacerdocio ministerial una discriminación de la mujer y paralelamente un enaltecimiento del varón en detrimento de la mujer esa es simplemente una falta de óptica en la iglesia católica el sacerdocio ministerial es un servicio al pueblo de Dios no es una cuestión de aristocracia es más esto último es precisamente un abuso del sacerdocio ministerial es lo que se conoce como clericalismo pretender obtener ventajas materiales o de orden temporal por el hecho del sacerdocio el sacerdocio representa a Cristo y a Cristo crucificado a Cristo que dio su vida por su esposa que es la iglesia el sacerdocio es un es un servicio finalmente los más grandes en el reino de los cielos no son los ministros sino que son los santos y excluida la humanidad de Cristo la más alta de las criaturas en honor y santidad la santísima Virgen María no fue revestida por Dios de ningún carácter sacerdote bueno queridos amigos espero que estas explicaciones hayan sido lo suficientemente claras para que no nos dejemos confundir con todo este ruido con todas estas discusiones con estos intentos que vemos en un lugar y en otro que buscan cambiar la naturaleza de la iglesia que buscan en definitiva hacer otra iglesia distinta de la iglesia que Cristo fundó y que Cristo quiere no nos dejemos no nos dejemos confundir por ellos y pidamos a nuestro buen Jesús la gracia de ser fieles a lo que hemos recibido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén